Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo, bueno pues aquí tenemos el problema que está pasando aquí en el iPhone Mi hija Alondra se quiso meter a su celular y resulta que tenía zoom y no podía quitárselo ni absolutamente nada Miren, si ven no puedes quitar el zoom ni nada, ni tampoco sacar la barra de notificaciones Y luego pues bueno, tardó en decirme que le estaba pasando este problema, si es que puso no sé cuántas huellas O no sé cómo le hizo pero no podía ni siquiera acceder al celular ni con la huella Si es tu caso que está haciendo este zoom y no te abre nada, no te deja desbloquear el celular ni nada No te espantes, no tienes que reiniciar, que aparte si este problema no se soluciona Ni poniéndole en iTunes lo vas a poder arreglar porque para meterte a iTunes tienes que desbloquear el celular Entonces te voy a enseñar rapidísimo la forma de cómo quitar este problema Es muy sencillo y funciona para celulares ya sea como este que es el iPhone 8, iPhone 7, iPhone SE Que traen la pantalla así y también para los que ya traen pantalla completa no te preocupes el tutorial es para todo Lo único que tenemos que hacer es con estos tres dedos, con estos tres dedos vamos a tocar la pantalla tres veces Entonces vamos a poner la pantalla ahí y lo vamos a tocar tres veces rapidísimo y te va a abrir un menú Ahorita vamos a ver cómo hacer eso, entonces vamos rápido con el tutorial Ponemos los tres dedos y tocamos tres veces la pantalla rápido Al hacer eso nos salen estas opciones que ya podemos poner que dice alejar Una vez que lo alejemos lo vamos a desbloquear Ya que lo desbloqueemos es muy importante que lo desbloqueemos para irnos a quitar ese problema Nos vamos a ir a configuración, después nos vamos a bajar y nos vamos a ir a accesibilidad Aquí sale accesibilidad, después nos vamos a ir a zoom y lo vamos a desactivar para que se quite ese problema Es muy importante que lo desactives para que no te vuelva a hacer eso, no se te vuelva a bloquear Pero igual ya sabes la respuesta, ya sabes lo que tenemos que hacer y con eso se soluciona el problema Si vemos ya se quitó el problema Este paso no funciona si la pantalla no tiene zoom Este paso es solamente para cuando tienes el zoom puesto Miren, lo vamos a volver a hacer Recuerden, si no tiene el zoom, este paso, este de los tres toques no funciona Entonces vamos a bloquearlo, lo desbloqueamos y hacemos los tres dedos A ver, vamos a ver si funciona con dos Ok, con dos no funciona Entonces lo hacemos con tres dedos Uno, dos, tres Ven, automáticamente solito lo saca Pero miren, ahí se pone Tres Ah, miren, así mismo lo puedes acercar y alejar No puedes hacerle así Pero haciéndole los tres dedos A ver, uno, dos, tres Ok, ahí le ponemos alejar Y ya con eso podemos hacer el procedimiento siguiente Espero te funcione, no te espantes El celular no se te descompuso Pero si es muy traumante una vez que te pasa Que no puedas desbloquearlo Eso es en los celulares iPhone Cualquier celular iPhone te funciona Y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Chau 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 ch ¡Gracias!